Queridas compañeras, queridos compañeros, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Voz Sociales de Santa Cruz de Tenerife les desea una feliz fiesta y un año 2022 lleno de salud, trabajo y prosperidad. Han sido y siguen siendo unos tiempos muy duros para la profesión, pero hemos demostrado que somos un colectivo esencial, cuyo papel en la sociedad es fundamental. La pandemia del coronavirus nos ha obligado a duplicar nuestros esfuerzos para cumplir con la responsabilidad de defender los intereses de los trabajadores, de las empresas y autónomos que representamos. Un trabajo que ha servido para dignificar aún más nuestra querida profesión y a unirnos como colectivo. No puedo olvidarme de los compañeros y compañeras de La Palma y de la gran labor y esfuerzo que han realizado en unas condiciones terribles. Mi reconocimiento y mi admiración a todos y cada uno de ellos. Por esta fecha ya habríamos celebrado el tradicional cóctel de Navidad en el colegio. Consideramos que este tipo de actos es absolutamente necesario, ya que redundan en estrechar las relaciones entre compañeros. No obstante, y por una cuestión de responsabilidad que debemos tener en cuenta por la crisis sanitaria y la alta incidencia de contagios en la que nos encontramos, no hemos considerado conveniente la organización del cóctel. Por lo que hoy estoy aquí con el apoyo de las juntas de gobierno y del personal del colegio para hacerlo de forma virtual. Es por ello que quiero levantar mi copa y desearte una feliz Navidad y un año 2022 venturoso y lleno de salud. Feliz fiesta.